Hola tesoritos, pues ya es un nuevo día Hoy voy a hacer un recorrido por toda la ciudad de aquí de Tampico y de Ciudad Madero En la playa y en los parques más importantes de aquí Este, en Tamaulipas Y voy a andar en... Si, pero pertenece a Tamaulipas Voy a andar en traje de baño por toda la ciudad Y que creen tesoritos, me despertaron Con un regalo del hotel, con un detalle tan hermoso Ay, se los voy a leer tesoros Miren, dice Dice, hotel Areima Dice, buen día Devani Tienes un desayuno, comida o cena para dos personas Que tengas un excelente día, preciosa Ay, me dijo preciosa Miren tesoritos Ahí está, ahí está Este, y pues Ay, me dieron ganas de llorar Pero, pues es que O sea, imagínate, o sea Pasar de ser una Puta A ser una Casi celebridad Ay, tesorita Ay, como quiera eres Que soy Ay, mento Bueno, ya vamos Por ese desayuno tan rico y delicioso Que me van a dar Aquí están las instalaciones De la hotel Está en frente de Soriana Ay, sí Vamos, está en frente de Soriana ¿Verdad que sí? Está frente a ese puente Donde hay una tortugona Aeropuerto Todo bien padre Y todo bien nice Así que Vamos por ese desayuno tesorito Ay, qué rico Me siento así Como que bien Como que bien hambriada Hola tesoritos Estoy con el administrador ¿Qué él se llama? Iván Martínez Iván Martínez Él es este El encargado del agua Y todos los protéreos Ok, perfecto Y puedes decir En qué parte está ubicada Para que la gente sepa Estamos en carretera Capito Más De kilómetro 4.8 Colonia Arenal Aquí en Campito Tomolipo Y esperamos Enfrente de Soriana Aeropuerto Nos conoce Ok, perfecto Muchas gracias Y muchas gracias Por el detalle tan bonito Que nos dieron Gracias Y quiero decirles Pues que sus instalaciones Están muy cómodas El personal Es muy amable Desde que llegamos Nos trataron muy bien Y pues todo está Muy limpio Y en perfecto estado Muchas gracias Este, bueno Ya voy a pedir Tesoritos Quiero llorar Con mi desayuno Nunca me habían dado Un detalle así Tan bonito Y lo me dijeron Precioso Y andé Dijeron Gente Tesoritos El hotel está Increíble Está bien hermoso Y tienen Todo tipo De habitaciones Los desayunos Son súper Económicos Y Este Y súper Ricos La verdad Bueno Ya estamos En la Plaza Del Carpintero En esta Digo Plaza El Lago Del Carpintero Aquí Hay muchos Cocodrilos En ese Lago Este Y pues vinimos A dar un Pequeño Recorrido Para que la Gente Que quiera Venir a Visitar Este lugar Que no sepa Donde pasar Sus vacaciones O que lleguen De pasada Por aquí Y no sepan Que hay aquí Pues aquí Les voy a mostrar Poquito De esto Así que vamos A dar un Pequeño Recorrido En esta área Hay unas tortugas Bien grandes Miren Como las pueden Ver Ahí están Las tortugas Y ahí Hay peces Y pues La gente Está mirando Y así Bien padre Y todo Bien nice Quédate El lagarto Viene allá También También Está bien Ay No De aire Mira Puro traje De baño Está siendo Fresco Pero Ay Yo no tengo Mucha calor Yo se lo dije A la gente Tengo calor Y voy a andar En puro traje De baño Así bien padre Y todo bien nice Ese es un cocodrilo Ese que está ahí Es un cocodrilo Miren Para que no vayan a pensar Que les estoy echando mentiras Acá está otro Qué miedo Y acá está otro Mírenlo Ahí está Nos están esperando Que nos metamos al agua Y hay otros cocodrilos Que son cocodrilos Casi de ustedes Ya saben de cuáles Pero pues aquí andamos Aquí está el cocodrilo Miren Es cocodrilo Cocodrilo No Ahí está Míralo Como pueden ver Aquí está toda la gente Viendo los cocodrilos De cerquita Sin miedo al éxito Sin miedo a ser tragados Ay no es cierto Aquí andamos bien contentos Todos bien felices Pasando nuestras vacaciones Semana Santa Si morimos Resucitamos al tercer día No se preocupen Este Ay no tesoritos No hagas un escándalo Por toda esta planta Ay no hombre En serio Tesoritos Una medusa también Ahí está Miren la medusa La medusa Ahí está Ahí está la medusa Son tres Y ahí hay otra Ahí está Otra medusa Sí Medusa Bueno pues entonces aquí seguimos Camínalo avánsale Aquí seguimos Este Vamos a hacer el recorrido Así bien padre Esto vamos ya Dándolo todo aquí En la plaza del carpintero A todo lo que da Y me regalaron una noche En el hotel donde me estoy quedando Me la regaló el dueño O el gerente No sé qué será Nos regalaron una noche más Gracias Graba para que se vea todo Y aquí andamos Dándolo todo Eso mamón Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que estoy linda Porque todos me miran Y todos me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Bueno aquí vamos llegando A un puente Este puente cruza La laguna Y es un recorrido Que hace la gente Este lugar Pertenece A Tampico Para si andan pasando Por aquí Si van de pasada Para algún otro lado Pueden llegar aquí Está bien bonito El recorrido Bien hermoso Y cuiden mucho Y cuiden mucho Y cuiden mucho a sus niños De que no se vayan a caer Porque si no Ni el recuerdo Les va a dejar El cocodrilo Nada Nadita de nada Así que Una vez un señor Se tiró Y se lo comió El cocodrilo Salió En las noticias De youtube Y de las noticias locales Para que tengan cuidado Ok Cuídense su parte Miren Así se ve Desde el puente Todo Todo se ve Increíble Se ve Genial Se ve hermoso Igual hay unas lanchas Que te llevan A pasear O no se como Se les dice Este Te llevan A dar el recorrido Joterito Y vamos Vamos Tesoros Está bien bonito Está increíble Pueden venir a visitarlo Es Gracias Bueno ya estamos Justo en medio De lo que es el puente Y así se ve Todo Se ve Increíble Se ve hermoso Se ve genial Hay mucha gente Porque como ya es Semana Santa Y así Bien padre Y todo bien nice Pues andan aquí Visitando Tomándose la fotito El recuerdo Y el gran paseíto Y todo Conociendo Bueno y por lo pronto Puedes tomar un pequeño Descanso Aquí hay unas Unas bancas muy cómodas Y aquí te puedes descansar un ratito Y platicar Mientras observas El lago ¿Verdad? Bien tranquilamente El lago El lago ¿Te puedes besar con el novio? Ah con el novio No tengo problemas Y aquí es el final del puente Aquí hay más cosas Pero pues Aquí está todo el recorrido Está bien bonito tesoritos No se lo pueden perder ¿Ok? Ok tesoritos Ahí les encargo Y ya de este lado Hay un pequeño parque Bueno Esto es lo que parece Un pequeño parque Y Había travesía Pero había Puro monte ¿Verdad que sí? Había un avión Había un avión ¿Para de qué lado? Y al final Pues encuentras Esta pequeña fuente Donde hay Hay nada más Un pez Andaí un solitario Por allá Y en la noche O no sé A qué hora la prende Bueno Vamos Vamos a seguir Vamos a la playa Tesoritos Vámonos Ahí es el cocodrilín Que ya va caminando Rumbo a su casa Va a buscar Su próxima presa Miren como mueve Su colita Muy sigilosamente Hola Tesoro Cocodrilín Que nervios Qué bonito La gente malvada Ve unas botas Y una bolsa Yo veo un animal Bueno mis tesoros Ya llegamos a la playa Pero Ahora mi traje de baño Lo voy a hacer Como estilo tanga ¿Para qué? Pues nomás De adrede Para que se les quite A todos los que anden ahí Y miren la tanguita De las bebanes Por atrás A ver como tanga Aquí se viene Toda la gente Por toda esta área Que viene siendo Ay el malecón No sé cómo se le dice Se vienen a dar la vuelta Y viene toda la gente En los carros Y todo A dar el paseo Para allá está el malecón Algo así No sé cómo se llama Ay no Es que ya no sé Ni cómo se llama esto Pero bueno Aquí viene toda la gente A pasearse Bueno ya estamos aquí En la orilla de la playa Y pues la verdad Se vino una lluvia Bueno se vino un 40 frío Te siento Para hacerles más sol Sinceramente De verdad Entonces El mar está Pues súper así De que no te puedes meter Porque mire cómo está Las olas Si te metes ahí Ya no sale este solito Entonces hay gente De salvavidas Y todo Que están cuidando De que pues no Nadie entre A la playa Porque como pueden ver Está horrible Tesoritos El mar está Más arriba de lo normal Hay gente Como quiera Aquí está el bebesaurio Ahí va Para el agua La bandera negra Si ustedes Si opcionen Para venirse para acá Pues Vuela aire Vuela Sopla Sopla viento Tienes trías Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo Toda mujer Tienes trías Después del embarazo Toda mujer Después del embarazo Toda mujer Tienes el lindis Si tengo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Mete el agua, Donnie? No, vamos a salir del agua Bueno, me parece que hay un video que todo de bonita Si hay que ir bien con el video Y bueno, antes abitados, esto fue todo Por el video de hoy Nos despedimos Y pues gracias Tienes tu oficio Pues ya lo vieron A ver ¿Cuál es la pausita? Y así es como se ve en un trase de baño Y te solito Lo pongo Y el marco Nadie les va a estar a la pregunta Y el marco 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 Y el marco